Hola a los amigos cinefilos, amigos amantes del Uncine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Bueno, creo que para muchos ya no es una sorpresa porque pues bueno, todo está calendarizado, pero ya ha comenzado el poderosísimo Festival de Cannes 2024. Se dice mucho que aquellas películas que ganan aquí prácticamente se aseguran los Oscars de lo que se viene, la próxima edición y así, o sea, si tú ganas Cannes más otros premios, no me acuerdo cuál era exactamente, me disculparás, pero andando en muchas cosas ahorita, realmente no pensaba hacer un video, mira que soy sincero, pero esta noticia no puede esperar realmente porque veo que viene ya de toda la vida y este video no lo quiero tomar un poco en broma para alivianarnos porque es un tema muy serio realmente y es que pues al parecer y esto no es un secreto, no es un tabú, hay una red de, como digo para que YouTube no me baje, de acompañantes que se quiere hacer en la industria del cine y esto, amigos, creo que lo sabemos, no es la primera vez que hay temas de esta índole de explotación de personas, de abusos de personas en el cine. Y ojo, no solo es en cine, te lo aseguro, en todo lo que tiene que ver, escucha bien, todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual, hay este tipo de cosas y peores, créeme, hay cosas peores, yo las he visto, pero para mi buena suerte las evito, o sea, he tenido las proposiciones, he tenido mira si haces esto, pero no va conmigo, prefiero evitármelas, prefiero decir no, aquí yo no compagino con esto y prefiero abrirme, porque realmente sí, tú puedes tomar el camino fácil de que venga un productor o una productora y te diga, si tú me haces un favor, yo te hago un favor, pero realmente nunca tienes la certeza y sobre todo quién sabe con qué intenciones malas te puedas topar. Pero bueno, resulta que durante toda esta edición 77, mira, son 77 años el festival de canes que ha habido, pues la polémica tiene que sacudir la industria y es que la actriz Annalise Hemsme ha acusado directamente al productor Alianzarde de pues un trabajo de acompañante, no, la prácticamente le dice, mira, yo te ofrezco que seas acompañante y así vamos trayendo más gente, entonces según si ella accedía, él le iba a dar uno de sus papeles en una de sus películas. Entonces tú te preguntas quién es este productor, pues bueno, él es el encargado o fue el encargado en su momento de la película El Pianista, hazte una idea, ¿no? Pero ahora, es normal que han habido personas, sobre todo los abogados, la abogada de este señor que ha dicho que todo eso es falso, es normal que diga que es falso, pero te recuerdo, este productor fue, y te digo, él quiso El Pianista ya en el año 2002, la película que se desarrolla pues en la parte de los nazis, ¿no? de la Alemania, Segunda Guerra Mundial, todo esto. Entonces, el señor tiene su trayectoria, sí, es verdad, pero esta mujer lo está acusando y como sabemos no es la primera ni la última acusación. Y ahora, dejando un poco la noticia, aquí te va los minutitos, no sé cuánto tiempo llevamos, no lo quiero alargar tanto, pero aquí va el consejito de tu amigo Pablo Padilla para ti, tú que me estás escuchando, tu amigo, tu amiga que me escuchas ahorita en este momento, pues ten cuidado en la industria, si tus sueños, si tu aspiración hacen click con ir al cine, estar en publicidad, hacer fotografía, ser modelo, ser actriz, ser actor, tienes que tener mucho cuidado y sobre todo carácter. No te recomiendo que vayas por la vía fácil en nada que tenga que ver con estas ramas porque te van a tocar cosas realmente malas, realmente feas, y ¿sabes qué es lo peor? De que sigue habiendo. Eso es lo que me pone con rabia, con tristeza. ¿Qué sigue ocurriendo? Yo no es que tenga las pruebas, pero se ven casos y no creo que alguien solo lo haga por perder el tiempo. Claro, yo entiendo que ha habido en la historia acusaciones falsas, que se ha habido hacia hombres, a personas que les han privado libertad y luego descubrieron que era mentira, pero en este caso es que has visto películas, ¿verdad? Has visto cosas, recuerda, la realidad supera a la ficción, la ficción se basa en la realidad y han habido estos casos. Y no voy tan lejos, esto es como una noticia dos por uno. Creo que esta semana no lo quise hacer noticia porque no entiendo sabía cómo abordarlo, pero una vez yo te hice un short, si no me equivoco, te hablé en un video sobre una escena del último tango en París. ¿Te acordarás de esa información que alguna vez te di? Bueno, búscala en el canal, sé que la tengo por ahí, en el cual te digo lo que le pasa a una actriz contra su voluntad. Han pasado años y sigue dando fe de que así fue. Creo que ya la actriz murió, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Pero el punto es que ocurre este tipo de cosas, es normal, pasan. Y me pone con rabia porque estas personas se creen dueñas del mundo. Y mira, puede ser que me esté metiendo en un problema por decir esto. No cuando Pablo llegue a la industria vamos a censurarlo, vamos a decir que no, que no haga películas, esto. Mira, me estoy jugando el pellejo, pero antes de mi carrera profesional soy humano, tengo familia y no quisiera que un familiar o un amigo o una amiga le pasen este tipo de cosas, ni siquiera a mí. Pero bueno, te repito, tenga el carácter adecuado, mantente firme, no vayas a ceder ante presiones de esta índole. Sea como sea, me parece un buen momento para reflexionarlo, así que es el momento reflexivo del día. Así que anda, piénsalo, vas a ver que todo va a salir muy bien al final, aunque parezca que no. No te rindas, amiguita, amiguita, sin fin. Bueno, si te gustó mi mensajito inspirador, me sentí realmente muy inspirado, por favor, déjame tu pulgada arriba, suscríbete al canal, videito raro, lo sé, pero recuérdate que así soy yo, realmente tengo que ir un poco sobre la marcha porque no tengo el tiempo, tengo otras cosas que hacer, es más, tengo, así rapidito, unas reuniones más tarde, pues bueno, tengo que hacer. Y si quieres comido, creo que apenas desayuné una galleta, imagínate, o sea, y bueno, son cosas que pasan en este mundo si te quieres dedicar a este medio. Pero bueno, mis amigos y amigas cinefilas, nada, aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Chau.